¿Cómo estás, Ángel? Bien, bien. Bueno, yo con Ulises, como saben, soy amigo de Natacha. Hablé mucho todo este tiempo. Obviamente me causó mucho dolor su fallecimiento. Tengo un montón de cosas para contar, pero primero quiero hablar con Ulises de lo que va a pasar hoy, que es muy importante para vos, para los hijos de Natacha. Contame, ¿cómo llegás hasta ahí? ¿Y qué esperan? Bueno, hoy nos dijeron que nos van a dar las pericias toxicológicas, así que supongo que eso nos va a llevar un poco a esclarecer que es lo que pasó. Nosotros seguimos pensando, mi familia entera, de un presunto homicidio. Nos basamos en los argumentos sólidos de las declaraciones de los testigos contradictorias. Nos basamos también en la detención de Velastiki Duarte, que encima, por falso testimonio, que el otro día hablando en los medios, la verdad que terminé de darme cuenta que es un mentiroso serial, que lloraba porque aparecieron unas cucarachas y no lloraba por la muerte de mi hermana. Habló de que le dio miedo el lugar y en ningún momento se la llevó a mi hermana para salvarla. Un hijo de su madre. La verdad yo lo escuché, estuvo con Móbro Viales, que le hizo una entrevista y coincido con lo que decís, ¿no? Una persona que, a ver, más allá de la relación que haya tenido con ella, que no sé cuál es, porque a mí Natacha, la verdad, nunca me lo mencionó este señor, se te murió alguien adelante tuyo y lloras porque ves unas cucarachas en un calabozo. Realmente me pareció patético. Me parece que a cualquier persona normal y de bien le impresiona, sea quien fuera, que se te muera alguien adelante. El que pasó por eso sabe muy bien lo que es. Ulises, yo, más allá de todo lo que se está investigando, obviamente hoy las pericias a ustedes le van a dar una información que están buscando. Obviamente ustedes creen en esto que estabas diciendo recién y tendrán sus motivos. Yo sé que, a ver, la conozco a Natacha hace 20 años, me cuesta todavía hablar en pasado porque no puedo creer que esté muerta. Y la verdad sé lo que te adoraba, a vos siempre lo hablábamos, ella me jodía siempre que tenía tres hijos, sus dos hijos de sangre y vos, que sos el hermano menor y erás como el protegido de ella. Y también quiero decir que estuviste todo el tiempo, todos estos años, cuidándola mucho, cuidando mucho su salud. Natacha estuvo por morirse el año pasado con algunos problemas de salud que tuvo, estuvo muy grave, internada varias veces. Esto me lo contó ella, por eso lo cuento hoy. Estaba muy contenta que había salido de esa internación y tenía muchos planes. Creo que vos lo contaste en alguna nota también, que se quería ir a vivir al exterior con los chicos. Pero yo hablé el día antes de su fallecimiento. Incluso me contó que se quería ir a Miami también con los chicos, con vos. Me dijo, estás en Miami, pasame datos. El día anterior, o horas antes de su muerte, tenía ese plan. Y me hizo chistes, me habló de un montón de cosas que no tienen sentido contarlas. Ahora pavadas, todas pavadas, pero entre nosotros, como cualquiera que habla con un amigo. Y la verdad, yo la sentí como un día normal, re bien, con planes de inclusive irse a la otra semana o en unos días a Miami, después que pasaran todas las cosas que tenía ella en la justicia. Vos te enterás por un llamado. Me imagino que todos estos días te explotó la cabeza, el celular, la vida. Te tenés que hacer cargo de Valentino, el hijo de Natacha, y acompañar a su hija, que ya es adulta, pero perdió a su madre de igual manera. Pero me imagino que llegás a tu casa y la debés extrañar en un montón de situaciones. ¿Pudiste parar un minuto y pensar que ya Natacha no está? No, no, todavía no pude pensar en eso y en caer. Estoy atrás de la investigación todo el tiempo, aportando todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que averiguo. Me voy a reunir con médicos, porque yo ese cuento de la falla multiorgánica no me la creo que fascino más, sino que para mí le habrían puesto algo en la bebida. Habló de un somnífero recién el doctor Chipola. Por eso, vamos a estar comprobando eso. Y después cuando hablaban de un corazón que estaba deteriorado, es una mentira total. Voy a presentar el estudio que le hicieron el corazón hace poco. Claro. Voy a presentar el estudio que le hicieron hace poco, donde el corazón de Natacha estaba perfecto. Así que voy a ir al hospital correspondiente a buscarlo. Eso fue Ulises. Y voy a demostrar que su corazón estaba perfecto.